El gobernador Manuel Velasco Coello entregó el primer donativo de 500 mil pesos y una ambulancia de traslado equipada con valor de 800 mil pesos a la delegación de la Cruz Roja Mexicana en Chiapas. En el arranque de la colecta nacional 2014, el Ejecutivo del Estado llamó a todos los chiapanecos a ser solidarios con la menemérita institución para superar la meta de los 3 billones 800 mil pesos que se recaudó el año pasado. El compromiso se extendió a todo su gabinete. Y los funcionarios del Estado habrán de aportar mucho más de lo que aportaron el año pasado y así vamos a hacer un acuerdo para que directamente del salario del gobernador y de los funcionarios estatales un porcentaje… ¿Cuánto les parece bien que donen? Como mínimo 10 mil pesos cada secretario. La Cruz Roja dijo vive de la gente, por eso es importante que todos participen con sus donativos para hacer realidad varios proyectos. Uno de ellos es el centro de capacitación que tendrá un costo de 15 millones de pesos. Y ese proyecto lo tenemos que hacer en este 2014, el gobierno del Estado va a apoyar, pero por eso es importante que todas y todos realmente tengamos esa convicción de apoyar. Hay otros proyectos que también serían una realidad si cada chiapaneco aportara cuando menos dos pesos a la causa. Queremos tener una escuela de enfermería, tenemos muchísimos proyectos por realizar, así es que la participación de todos ustedes es muy importante. La colaboración que logremos tener este año para duplicar estos recursos va a ser un gran impacto en el Estado de Chiapas y esto va a impactar en nuestras familias. El año pasado, las 18 delegaciones en la entidad atendieron 15 mil 600 servicios de traslados y primeros auxilios a la población. Actualmente, la Cruz Roja Mexicana en Chiapas cuenta con 2 mil 700 voluntarios de todas las edades. Este año, el lema de la colecta es, cada moneda cuenta. Los voluntarios encabezados por la señora Leticia Cuello de Velasco como presidenta honoraria y por la señorita Anaí Puente como dama voluntaria se darán a la tarea de recaudar los donativos que aporten los ciudadanos hasta abril próximo. En las imágenes, Virgilio Pineda, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.